¡Marcha tenemos, eh! Sí. ¡Buenos días desde Calangala! El camping más marchoso de Calangala. Aquí está. No sé, la verdad que no sabemos ni cómo se llama. A las orillas del lago Victoria. Ayer no contamos casi nada porque fue un día cinco horas hasta Madrid. Después, seis horas esperando el aeropuerto, siete horas de vuelo a Addis Abeba. En Addis Abeba corriendo para coger el otro avión que casi lo perdemos. Dos horas más hasta Calangala, hasta en Tebe, realmente que es donde está el aeropuerto. Y para evitar la capital lo que hicimos es, en Tebe está como en una península, el aeropuerto de Calangala. Y para tomar un ferry hasta aquí, a las Islas Cese. Este archipio se llama Islas Cese y es por la mosca Cese. Todavía no se nos ha picado ninguna. Esperemos que no nos pique porque... Y aquí en el camping este ayer una fiesta de la leche. Se ve que la gente viene aquí a pasar simplemente la noche. En tiendas de campaña que hay ahí, que tenemos la playa, la gente se va a ir aquí en la playa a juntar al lago Victoria. Y ahora están sacando los colchones ahí que tienen que estar mojados. Están chorreando. Sí, sí. Bueno, eso es otra cosa. Esta noche ha llovido como si no hubiera un mañana. Nosotros pusimos la rafia y abajo la ponemos para proteger el suelo de la tienda. Y cuando llueve es un error. Porque se acumula ahí el agua entre la rafia y el suelo de la tienda. Y de repente a las 3 de la mañana era, ¿no? Subió el nivel del agua. ¿Qué pasó? A las 3 de la mañana tuvimos que Rubén se quitó la ropa, se quedó en calzoncillos y se fue a quitar la rafia. Pasamos todo a un lado, rafia para allá. Pasamos todo al otro lado, rafia para allá. Pasamos todo al otro lado, rafia para allá. Pasamos todos los calzoncillos para no mojar la ropa. Porque me salí fuera, empezó a llover. Bueno, justo, no, estaba lloviendo con jarros. Entonces tuve que salir aquí en calzoncillos y a quitar la rafia. Y nada, menos mal que al final... ¿Qué tal esa rama de calzoncillos es? Pues es parecida a esa. ¿Y? Es como un moscardón, pero más fino. Es como un tábano. Pues eso. Vamos a pasar el día aquí, vamos a ordenar un poco las cosas, a secar un poco las cosas que hay que hacer. Una cosa que se nos ha mojado. No, 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 estuvimos atentos, si no... Si no hubiéramos salido en barca. Hubiéramos llegado al lago Victoria en la tienda Campaña. La ropa de calzoncillos es, si no hubiéramos salido en barca. Sistente de la tienda Campaña. Há un atraconcillos es, si no hubiéramos salido en barca. Sistente de la tienda Campaña. Es como un atraconcillos es, si no hubiéramos salido en barca. para el combate. Me he puesto el vestido de los domingos para ir a pasear, colorida igual que ellas. La verdad que estaba deseando venir aquí a África y encontrarme algún animal. Mi animal favorito después de que estuvimos allí en Senegal era la jirafa. Tú no estuviste en Senegal, pero bueno. ¿Dónde estuve? En Mozambique. La jirafa, mírala. Es increíble que el camino se mantenga así de seco después de lo que hay oído esta noche. Mira cómo está. Está fenomenal. Y nada, vamos a pasar un día de relax. Aquí hay música a toda hora, ¿no, Merté? Sí. La música aquí a todo volumen. Y como ya no bebo alcohol, me he pasado la monta en Tim, que será peor todavía que el alcohol, pero bueno, algo que va a ver. Vamos a pasar un día relajado aquí en la isla. Ya estamos viendo cómo llega el barco nuevo, con nuevos iris. Y ahí viene una excursión de gente que viene a hacer contactar ahí por la isla. Bueno, voy a probar mi primer roller, a ver qué tal. La has pegado un bocadilla, mentirosa. Sí. ¿Qué más que va a decir? Delicioso. Está muy bueno. ¿Te gusta o te va a hinchar a roller? Al final lo hago, tío. ¿Qué más que va a ir? 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 Las siete y media de la mañana. Y estaba lloviendo hasta hace cinco minutos. O sea, que ha llovido toda la noche. Sí, sí. A las dos de la mañana salía que apagaran la esta gente está loca perdida yo no sé esto es una discoteca en vez de un camping lo que pasa que tienen un terreno y se aprovechamos y que venga algún gilipollas a acampar después empezó a llover pero jarreando agua a tope y la verdad que la tienda ha aguantado bien nos estamos reconciliando con esta tienda porque se rompieron las varillas las varillas de la cerrino son una mierda pues le pasó también a juanjo el compañero que viajó conmigo en uganda y también le pasó igual se le rompieron las varillas después estaba mirando en internet y es típico en las tiendas ferrino que se te rompe la varilla tiene unas varillas nuevas y aguanta bien bien el agua o sea que fenomenal los pelos del calleja los pelos del calleja la merce calleja aquí hemos llegado al mejor restaurante de la ciudad el único creo yo y nada vamos a desayunar el hombre se ha ido a comprar el desayuno fuera para traernos aquí a nosotros cosas de la vida ayer le pedíamos agua iba afuera compraba agua quería una coca-cola iba afuera y compraba coca-cola falta pedirle los cafés no sé si le teníamos que haber pedido a los cafés ahí se ve los cafés bueno no lo sé más ritmo africano no merce yo estoy que me duermo otra vez llevamos aquí ya un tiempo esperando nada no sabemos si es que está poniendo el huevo gracias que tengo un paisaje aquí en la ventana a la vida ya viene el culo sí 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 ok ah mil ok ok thank you simpático a tope este hombre sí sí desayuno de campeones sí hay que desayunar fuerte thank you sí omelén tortilla para los que no entendáis para los que no sepáis tanto inglés como nosotros que somos tortilla chapati tomate y esto es como un col col o algo así sí y mi café con leche ha empezado a llover ahora es justo que hemos terminado de desayunar aquí ok gracias no se preocupen no se preocupen pero también está muy bien está muy bien está muy bien aquí está muy bien no hay que limpiarlo no 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 se preocupa pero se ve mucho y la cuenta la cuenta la cuenta es de 18.000 ¿18.000? sí ok ok No sé si se escucha la música pero es la música de nuestro hotel y estamos como a 500 metros y se escucha desde aquí en el pueblo. Imaginaros allí dormir con esa música. Parecía que iba a parar pero no. Parecía que iba a parar y íbamos a salir pero está lloviendo no sé lo que vamos a hacer. Si esperar un poco más... Por fin dejamos Calangala y espectacular el comienzo. Teníamos unas ganas tremendas de empezar. Merce ya va por allá adelante. Se nos ha cruzado el primer mono por el camino. Acabamos de subir un buen cuestón y esto es sólo el principio. Uganda es bastante montañoso y cuando lleguemos a Ruanda todavía más. Vamos a preguntar ahí. Bueno vamos a comprar ahí la tarjeta si puede ser para tener internet y comunicación con la gente. Pues hemos estado dos horas con la tarjeta SIM a ver si le he conectado en la tarjeta SIM a Merce y nada. Dicen que el pasaporte, que no le olé bien. El mío sí, ha podido pasar y tengo tarjeta SIM. Pero ella nada. Hola Musungu. Bueno, por lo menos tenemos conexión, la familia sabe que estamos vivos y todo fenomenal. ¿Qué? Los monos. ¿Dónde están los monitos? Ah, es verdad. Pero no, aquí no se ven. Se han asustado. Hola, hay monos ahí. Mira los monitos, ahí en la orilla de la carretera. Sitio espectacular, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, my friend? Musungu, Musungu. ¿Cómo vas, Merce? Después de tus duros entrenamientos que ha realizado allí en Murcia. ¿Eh? Se nota. Ya he estado entrenando durante meses para venir aquí. Se nota mi forma física 100%. Ambulancia. Es de los tuyos, Merce. Sí, pero eso me ha saludado. Compañero. Aquí andamos subiendo. Son unas rampas tremendas. Ellos tiran la carretera recta y les da igual. Estamos cruzando la isla de Bucala, desde Calangala o Calambala hasta Bugoma. Que este es donde tomaremos el ferry de nuevo al continente. Plátano va. Un, dos, tres. Otra cosa no, pero plátanos de aquí no van a faltar. In the middle of the forest. Llevamos unas cuantas subiricas, ¿eh? El terreno es así todo el rato. Bum, 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 bum. Son subidas de 100 metros, pero así. Todo esto son plantaciones de aceite de palma. Pues en Indonesia ha arrasado bosques enteros. Espero que aquí no pase. Hey. Y nada, por ahí lo podéis ver. Es increíble con lo que ha llovido estos días. Que no esté casi mojado el camino, ¿eh? Sí, hay charcos, pero no hay barro. Ha llovido un coche. Cuidado, estos conducen como locos. Ahí va, ahí va, venga. Aquí el hombre. Dios. Como veis, en el trópico también hay estrés. La gente a veces conduce como locos. Por eso el espejo siempre. En la bicicleta. Eso lo dice uno que no lleva casco. O sea, que se puede callar la boca. Lleva espejo, pero no lleva casco. Bueno, la verdad que el casco me lo pongo a veces, otras veces no, según la carretera por la que vaya. Pero hay que llevarlo siempre. Como Merce. Como Merce, mira. Ella siempre con casco. Aquí un gañán, que se puede abrir la cabeza en cualquier momento. Y hay una mujer, como debe ser. Claro que sí. A veces cuando tienes las expectativas altas sobre un lugar, después se te vienen abajo. Pero la verdad que yo las expectativas que tenía sobre Uganda eran fiables porque había estado ya. No por esta parte, pero sabía que iba a seguir siendo increíble. Increíble. La gente es muy tranquila. Los niños, como veis, nos saludan tranquilamente. Los niños te saludan, pero ni corren detrás tuyas, ni te entiran piedras, ni nada de eso, como en Etiopía. Esto para mi amigo José Antonio. Cómo lo pasamos ahí en Etiopía de bien con los niños. Eso, eso era muy bonito. Te lo hicimos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Buenas tardes, ¿a qué hora es la parte? Cuatro. 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 Ok, gracias. ¿El mejor restaurante? ¿Esto o este? Ok, gracias. ¿Está pesado? Sí. Rubén ha preguntado por el mejor restaurante y vamos a la caza del mejor restaurante. Estamos en el puerto de Bugoma, en las Islas Sese. Esta isla se llama... no me acuerdo. Ahora lo pondré ahí abajo. ¿Bugoma? No, el pueblo se llama Bugoma. El archipiélago se llama Sese y la isla es Bucaca, Budacaca, Bugogola... Un lío, un lío de aquí. Puedes ponerle nombres normales. Ah, Resistration. Ok. Escríbeme a mí también. Eh, sí, cámara. Cámara. Resulta que el ferry es gratis. Vamos a cruzar de nuevo Laboratoria. Occión de 식으로 negociar. baby, Marta. Eventa. La Buena Planita. ¿Verdad es? R elementos. Funesta. ¿Arod FL swingあとamos? keinen bellas. ノ 34 asshole nos lleve lamentable. ません. Guillermo 4 de las alturas. Só para los minutos. Peuce этаvedad. Enseitez. Mejem negocio. La summary. have exactamente gape. Ya estamos en Bukkakata. ¡Vamos!